Para complementar lo escuchado, los invito a ver un video grabado desde el Naiwatá, donde podemos observar inicialmente la navegación paralela de ambos buques, el inicio del uso progresivo de las armas. Hay que resaltar aquí que los disparos fueron hechos con un fusil a la proa al mar, al mar delante de la proa del buque Resolut. Y posteriormente, o acto seguido, después de los disparos, vamos a observar cómo el buque Resolut aborda al patrullero de Guardacosta y lo golpea en reiteradas oportunidades sin detener sus máquinas. Observemos. La máquina, dile que para la máquina. Dale, dale. Mire que detenga las máquinas. No, no te. Y le vienes al lado del puente. Ok, vete para mi camarote, búscame. Mucho rápido. No, 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 aquí está, aquí está. Para complementar lo que acaban de ver en el video y lo que acabamos de escuchar, yo quisiera que pusiésemos la lámina donde aparece la secuencia. Vemos en la secuencia 1, en esta lámina, el buque nuestro de Guardacosta, el Nayuatá, la GC23, representada en color rojo, y el Resolute en color azul. Vemos en la primera lámina como ellos navegaban en paralelo, como vimos en el video. En la secuencia número 2, vemos como el Resolute cambia el timón y gira a estribor y golpea en la medianía, en la mitad del buque Guardacosta, con el bulbo de proa. Recordemos que este buque es un buque para navegar en los cascos polares, es decir, es un buque que está preparado para romper hielo, de ahí la fortaleza de su casco. Ese buque golpea, aparte que el buque, como dije anteriormente, tiene un desplazamiento de 8400 toneladas aproximadamente. El buque nuestro tiene un desplazamiento de 1300 toneladas aproximadamente. Entonces, vean allí en la secuencia número 2, como el Resolute golpea al buque nuestro por el costado de Babor, y en la secuencia 3, vean como el Resolute no para máquina y el golpe que inicialmente recibió la Gol Charlie 23 en la medianía, empieza a rodarse hacia la popa. Esto le hizo, le generó una avería extremadamente grande al casco, por lo cual la nave sosobró. Luego de observar a la lámina, donde se explica cómo ocurrió el abordaje, quiero resaltar que el Resolute, al observar las valsas salvavidas en el agua, donde se encontraba la dotación del Naíhuatá flotando en el mar, a esa hora de la madrugada, casi las 2 de la madrugada, el buque no se detuvo a rescatar a la dotación, sino que emprendió rumbo a 15 nudos a la isla de Curazado, con el sistema de automático de identificación apajado. Finalmente, la Armada, en un proceso de búsqueda y salvamento, rescató a la dotación del buque Naíhuatá, a 30 millas, 32 millas exactamente, al oeste del siniestro. ¡Gracias!